Hola, una vez más y desde casa les doy la bienvenida a Confenalco Contigo TV. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial y es a seguir manejando todos los cuidados necesarios para evitar así el contagio del COVID-19. A través de nuestra programación virtual y oferta de talleres y cursos tendrás muchas opciones para cuidarte y entretenerte desde el hogar. Los invito a conocer las novedades de este mes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Pongamos que me voy a agradecer en llamar a un compañero de trabajo, apoyar al vecino, escribir una carta y brindar conversaciones positivas. En estos días que hemos estado en aislamiento, las personas necesitan más acciones de prevención y especialmente lazos para fortalecer la comunicación familiar, social y manejo de emociones. Por eso los invito a unirse a nuestra campaña Pongámonos de Moda con diferentes acciones que te recomendamos para volver a las cosas sencillas y al amor por lo que hacemos. ¿Qué tal si este mes dedicas una canción por teléfono? Pongámonos de Moda a expresar nuestro cariño a quienes más queremos y extrañamos. Y en el mes en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad, te propongo este top de películas para ver con la persona que más aman. Nosotros en la Noche, una película de Netflix donde Adri y Luis son amigos y vecinos de toda la vida y deciden dar una oportunidad al amor en la madurez. Blue Valentine, una historia de amor con sus altibagos, sus dramas y sus momentos buenos y malos que no te querrás perder. Naked, es la historia de un profesor de un instituto a punto de casarse con dudas y cierto miedo al compromiso que te harán reír. Your Name, si te gusta el anime con seguridad te gustará ver la película más vista en Japón. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce cómo celebraremos el mes más romántico del año. Cada vez estamos más cerca de abrir nuestros hoteles y parques con Penalco con todos los protocolos de bioseguridad para descansar y disfrutar en estos hermosos espacios de manera tranquila y sobre todo muy segura. Aprovecha y reserva desde ya un delicioso descanso en nuestros hoteles con Penalco con la promoción soñamos juntos y tarifas especiales que podrán aplicarse hasta el próximo año. Hoy te invito a planear desde ya un destino soñado que tengas en mente con nuestra agencia de viajes con Penalco. Toda la información que desees conocer sobre nuestros planes de viajes lo podrás hacer a través de nuestro sitio www.compenalcoartioquia.com.co Y este mes te invito a conocer nuestros programas y actividades que tendremos para ti. Uno de ellos es visitar la exposición virtual Paloma Negra, un lindo homenaje a la importante artista Chabela Vargas. La exposición la puedes conocer en nuestro sitio web www.compenalcoartioquia.com.co Si quieres aprender un nuevo idioma te cuento que ya tenemos disponible nuestras clases de francés y un programa de inglés recargado para los amantes de este tema. Consulta más información, horarios y tarifas en el teléfono 448-9770 extensión 4206 y 4233. Para nuestros afiliados y comunidad en general que vive en el municipio de Bello les cuento que tenemos abiertas las matrículas en talleres de formación artística y cultural gracias a un convenio firmado entre la Alcaldía de Bello y Compenalcoartioquia para los habitantes de este municipio. Recuerda programarse con todas nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos talleres, conversatorios y clases deportivas diseñadas especialmente para ti. Y finalmente te cuento que ya se encuentran publicados los ganadores de los Premios Inclusión 2020. Todos los detalles de esta premiación los puedes consultar en nuestro sitio web. Cuídate y aprovecha al máximo este tiempo en casa para consentirte y consentir a quienes te rodean. En tiempos de distancia física acerquemos el corazón. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. No olvides, pongamos de moda cuidar a los que más amamos. Hasta pronto. No olvides, pongamos de moda cuidar a los que más amamos.